Centenares de manifestantes protagonizaron una marcha a la Casa Blanca para recordarle al presidente Biden que tiene un compromiso pendiente con la comunidad de inmigrantes protegidos bajo el programa TPS. Biden le prometió a la comunidad tepeciana que en los primeros 100 días de gobierno iba a solucionar la situación de los tepecianos. Ya van dos años y todavía no se ha logrado nada. La movilización provocó la paralización del centro de Washington. El servicio secreto había cerrado el ingreso a inmediaciones de la Casa Blanca. De todas maneras, protestaron pidiendo la restauración del programa que eliminara el expresidente Donald Trump. Necesitamos que el TPS para los países que ya lo tenemos se restaure y que también para los países que lo necesitan, como Guatemala, que nunca ha recibido un TPS, pueda expandir ese programa de TPS para que ellos también puedan tener un alivio migratorio. El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua permanecen en un estado del limbo luego de que la administración Trump terminara el TPS para estos países que conjuntamente Sudán y Haití han impugnado las terminaciones de la era Trump en el litigio en curso. Hicimos el litigio contra la administración Trump, el cual ha sido heredado por la administración Biden. Continuamos todavía en la litigación, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. Cerca de 400 mil recipientes de TPS parecieran tener fecha de expiración. De no llegarse a un acuerdo en las negociaciones con la administración Biden, el 31 de diciembre podrían ser sujetos de deportación. Nuestros permisos de trabajo están por vencerse el 31 de diciembre de este año y es por eso que estamos aquí haciendo presión porque está en el poder de la pluma de la administración Biden a que firme una autoextensión o un nuevo TPS para la gente que lo necesita. Marilyn nació en Estados Unidos. Su madre podría perder su TPS, lo cual tendría graves consecuencias. Si mi mamá llega a perder TPS, significa que perdería el trabajo y sin su trabajo, bueno, sufriríamos mucho y bueno, la opción es de irnos para su país desde que ella nació, El Salvador. Manifestantes encadenados protagonizaron un acto de desobediencia civil en una calle adyacente, justo en momentos en que la caravana del presidente Biden pasaba por el lugar. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.